Buenos días, estimados colegas y presentes. Quisiera de manera muy cordial saludar a nuestro invitado especial, el profesor y doctor en ciencias, Luis Andrés Yarzaban Rodríguez, y a todos los presentes que nos acompañan. En nombre del área de ciencias básicas y ambientales y en representación de nuestro decano, es motivo de enorme satisfacción inaugurar esta conferencia que se realiza en el marco del 50 aniversario de nuestra institución, el INTEC. Y como una actividad post-simposio a la tercera edición internacional en ambientes extremos y organismos extremófilos. El profesor Yarzaban es docente e investigador en el área de microbiología molecular y biotecnología de la Universidad Católica de Cuenca, en Ecuador. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Central de Venezuela en el 1989. En 1989 culminó la maestría en biología molecular en el 1995. En el año 2003 obtuvo su doctorado en microbiología molecular en la Universidad del Mediterráneo en Marsella de Francia. En su trayectoria profesional, nuestro invitado ha logrado publicar un gran número de artículos científicos en la web of science y ha participado en un gran número de eventos científicos, logrando que sus trabajos hayan sido citados en 1471 ocasiones hasta el momento, ¿verdad? Porque esperamos, sabemos que eso va a seguir. El tema que va a tratar el maestro Yarzaban es bioprospección de extremófilos, una fuente inagotable de recursos para el desarrollo biotecnológico. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado que nos va a impartir esta importante conferencia para el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por ese cálido recibimiento, por sus palabras, profesora. Antes de dar inicio a mi conferencia, quisiera en primer lugar agradecer de manera muy especial al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, quien ha hecho posible que algunos de los expertos que hemos asistido al tercer simposio sobre microorganismos extremófilos, podamos estar acá en Santo Domingo y disfrutar de la calidez con la que hemos sido recibidos y atendidos durante toda esta semana que ha durado el simposio. De la misma manera, quisiera agradecer muy especialmente al profesor doctor Luis Maroto y al profesor Yacet Rodríguez, que también han sido claves para que nosotros podamos estar aquí. Y obviamente también debo agradecer el apoyo que hemos recibido de parte del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, de los coordinadores de la red dominicana de extremófilos, de la misma manera de la red latinoamericana de extremófilos, y por supuesto no puedo dejar de agradecer a mi universidad, la Universidad Católica de Cuenca, quien también ha permitido que yo asista a este evento. Antes de dar inicio también quisiera comentar que se trata de una presentación que ha sido pensada y que ha sido diseñada para divulgar algunos aspectos básicos acerca del trabajo con microorganismos extremófilos y la bioprospección en ambientes extremos, y que va principalmente dirigida a los estudiantes de las carreras que, digamos, se imparten acá en el Instituto Tecnológico y probablemente en otras universidades del país. Así que... Muchas gracias. 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 Bueno, bien, entonces, como decía, hechas estas importantes declaraciones, vamos a pasar a la presentación. Como les decía, entonces, se trata de una exposición acerca de la bioprospección de extremófilos y, bueno, la hemos subtitulado Una Fuente Inagotable de Recursos para el Desarrollo Biotecnológico. En esta exposición va a estar estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los extremófilos, qué son, dónde viven, cómo se clasifican. Luego vamos a hablar de bioprospección de extremófilos y particularmente vamos a hablar de dónde los podemos, a dónde los podemos buscar o a dónde los debemos buscar y cómo vamos a hacer para buscarlos. Finalmente, vamos a hablar de las posibles, simplemente voy a presentar dos casos muy exitosos de aplicación de este tipo de microorganismos en el desarrollo de productos biotecnológicos y finalmente vamos a presentar las conclusiones y hacer un breve epílogo. Los microorganismos extremófilos han sido, o los extremófilos, han sido definidos como organismos o microorganismos que se producen activamente bajo condiciones ambientales que se consideran extremas. Esa es una de las posibles definiciones que podemos utilizar para referirnos a ellos. Hay otras, ¿verdad? Por ejemplo, esta que está aquí que dice que los extremófilos son organismos que colonizan ambientes que están caracterizados por propiedades tan severas que no permiten la supervivencia de células comunes. Otra definición establece que se trata de microorganismos que sobreviven o de organismos que sobreviven en ambientes que se pensaba que no eran capaces de sostener la vida y estos ambientes extremos entonces incluyen calor intenso, acidez, presión extrema, frío extremo, etcétera, etcétera. Por supuesto que como ustedes se darán cuenta se trata de definiciones que son bastante ambiguas y que son bastante cuestionables puesto que ¿qué es lo que define algo extremo? Se trata de conceptos que tienen que ver con una visión antropocéntrica de la vida y de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hay algunos ejemplos bastante bien conocidos de microorganismos y de organismos extremófilos. Acá tenemos quizás el ejemplo más conocido a nivel internacional que son los tardígrados que se trata entonces en este caso de organismos eucariotas multicelulares que son capaces de soportar condiciones que realmente son asombrosamente extremas. Pueden soportar temperaturas de menos 272 grados centígrados, es decir, un grado por encima del cero absoluto y pueden inclusive tolerar temperaturas de 151 grados centígrados. Pueden soportar vacío, deshidratación extrema, presiones del orden de las 6.000 atmósferas, rayos X, rayos gamma de hecho han sobrevivido a viajes en el espacio. Entonces son realmente un tipo de organismo multicelular extremadamente resistente. Por otro lado tenemos bacterias como por ejemplo bacterias hipertermófilias o arqueas también como el caso que tenemos aquí representado, un microorganismo que se puede reproducir a una temperatura óptima, es decir, esto no significa que soporte esa temperatura sino que le necesita, le gusta esa temperatura para poder multiplicarse activamente y a una tasa de crecimiento máxima a 122 grados centígrados. Y luego tenemos por ejemplo hongos como el que presentamos en la fotografía que es capaz, que ha sido descubierto en sedimentos marinos y que es capaz de soportar la presión enorme que puede haber a 5.000 metros de profundidad. Son algunos ejemplos de los muchos que hemos podido tomar para ejemplificar esto. Se trata de un, la definición y el término cicrófilo fue acuñado en los años 70 por Marcel Roy quien entonces lo utilizó, este término híbrido, que significa el amor por los extremos para referirse a los organismos y a los microorganismos que son capaces de proliferar nuevamente bajo condiciones extremas. Es un término como les decía que es vago y arbitrario y es antropocéntrico puesto que en fin, nos referimos a ambientes extremos cuando son extremos para la vida tal y como lo conocemos particularmente para nosotros. Entonces en ocasiones podríamos debatir, podríamos discutir acerca de, bueno, cuán pertinente es utilizar este tipo de términos y casualmente durante el simposio que acaba de terminar fue un tema que pudimos brevemente discutir, debatir con otros de los participantes. En todo caso vamos a utilizar este término como el término de base para el cual nos va a guiar durante el resto de la presentación. Se trata entonces de seres vivos que son capaces de soportar, como decíamos, condiciones extremas como las que vamos a encontrar, por ejemplo, en el drenaje ácido de las minas, donde vamos a encontrar ambientes acuáticos que tienen valores de pH realmente muy inferiores a los que nosotros consideramos normales. Estamos hablando de pH por debajo de 2, por debajo de 1 unidad de pH y que además son capaces de soportar altísimas concentraciones de metales pesados como las que vamos a encontrar en esos ambientes. También podemos encontrarlos en ambientes áridos, desérticos, donde el agua disponible es prácticamente, es decir, prácticamente no hay agua y sin embargo allí pueden estos microorganismos multiplicarse y perdurar durante mucho tiempo. Obviamente los encontramos en ambientes que están contaminados con elementos radioactivos, los vamos a encontrar en lagos hipersalinos, los vamos a encontrar en ambientes hiperácidos, por ejemplo, en lagos que se forman en el interior de algunos cráteres, de algunos volcanes que o están activos o están extinguidos, pero que, bueno, en esos ambientes acuáticos pues las condiciones son realmente muy extremas. Los vamos a encontrar en el fondo, en los sedimentos marinos a mucha profundidad, los vamos a encontrar en fumarolas y en aguas termales a temperaturas muy altas. Los encontramos, como les digo, en ambientes que son realmente muy, pero muy extremos para, desde nuestro punto de vista. También lo vamos a encontrar en el fondo del mar, en estas estructuras, donde nosotros hemos encontrado, hemos visto la presencia de una cantidad de seres vivos que son capaces de soportar altísimas temperaturas, ausencia de luz y la presencia de una cantidad de elementos que para otros seres vivos serían realmente muy difíciles de soportar y, obviamente, los vamos a encontrar en ambientes fríos como los que podemos ver en los glaciares y en los ambientes periglaciares también. De tal manera que, bueno, esto es prácticamente una muestra del tipo de hábitats que estos microorganismos son capaces de colonizar y todos estos ambientes están densamente, muchos de ellos, colonizados por microorganismos extremófilos. Es por ello que, bueno, hay algunos centros de investigación que hoy en día los estudian muy activamente porque a través de su estudio nosotros podemos encontrar algunas claves que podrían ser sumamente importantes para orientar la búsqueda de vida fuera del planeta Tierra porque en la medida en que nosotros sabemos que es lo que estamos buscando, lo podríamos encontrar. Entonces, encontrar algo que uno no sabe realmente cómo es o, digamos, cuáles son sus características es mucho más complicado. Entonces, inclusive la NASA tiene un departamento de astrobiología y hay muchos centros de astrobiología en el mundo que se dedican a estudiar este tipo de microorganismos. Aquí tenemos una imagen de la superficie glaciar de una de las lunas de Júpiter, donde se piensa que muy probablemente se pueden encontrar allí microorganismos o seres vivos con características similares a las que podemos encontrar en los glaciares de la Tierra. Desde el punto de vista de su clasificación, se han propuesto una serie de términos. Vamos a encontrar entonces aquellos microorganismos que sobreviven en ambientes hipersalinos y entonces vamos a referirnos a ellos como alófilos. Vamos a encontrar también este tipo de microorganismos en ambientes cuyas temperaturas son muy elevadas y entonces aquí hablamos de termófilos o de hipertermófilos y estamos hablando de temperaturas realmente muy altas. Los termófilos podrían sobrevivir o multiplicarse activamente entre 70 y 80 grados centígrados, pero los hipertermófilos, como veíamos, soportan temperaturas. Es más, no es que soportan, se multiplican activamente a temperaturas, inclusive por encima de los 100 grados centígrados. Lo cual, entre otras cosas, el estudio de estos microorganismos ha sido clave en nuestra comprensión de cuáles son los límites de la vida y los extremos de la vida en el planeta Tierra y estos extremos se han venido ampliando a lo largo de los años en la medida en que nosotros vamos descubriendo y conociendo más de la biodiversidad de este tipo de ambientes. Los microorganismos que son capaces de multiplicarse en ambientes muy fríos, los llamamos cicrófilos, a los que son capaces de multiplicarse bajo presión, bajo una elevadísima presión atmosférica, los llamamos barófilos, a los que se multiplican en ambientes extremadamente ácidos, los llamamos acidófilos, por el contrario, llamamos alcalífilos, a los que se multiplican en ambientes extremos, y así sucesivamente. Sin embargo, dentro de cada una de estas categorías también podemos encontrar subcategorías, entonces podríamos nosotros hablar de hiperacidófilos y de acidófilos. En el caso de los acidófilos, podríamos hablar de alcalífilos e hiperalcalífilos, en el caso de los microorganismos que crecen a pH muy elevados. De la misma manera, podemos entonces tener subcategorías para referirnos a esos microorganismos que, digamos, dentro de una misma categoría podrían tener diferencias entre ellos. En el caso, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo que conozco bastante bien, porque me he dedicado a estudiarlos en los últimos 15 años, en el caso de los organismos que crecen en ambientes fríos, los cicrófilos, en primer lugar se han propuesto una cantidad de términos diferentes que inclusive han introducido muchísima confusión a nivel de la literatura. Aquí están algunos de esos términos. Y hasta hace algún tiempo, bueno, se había llegado a un consenso en el cual se utilizaban los términos cicrotolerante y cicrófilo para distinguir entre aquellos microorganismos que, a pesar de que toleraban temperaturas muy bajas, se multiplicaban de manera más activa a temperaturas superiores y separarlos de los que realmente son cicrófilos obligados, es decir, que requieren de bajas temperaturas, y cuando estoy hablando de bajas temperaturas estoy hablando de temperaturas cercanas a cero grados, inclusive por debajo de cero grados. Pero hoy en día hay consenso en torno a la utilización de términos más adecuados, y entonces hablamos hoy en día de euricicrófilos para referirnos a lo que anteriormente eran los cicrótrofos o los cicrotolerantes, y hablamos de estenocicrófilos para referirnos a los verdaderos cicrófilos. Entonces los euricicrófilos toleran un rango de temperaturas relativamente amplio que puede inclusive llegar por encima de los 25 grados centígrados y por debajo de los 10 grados centígrados, mientras que los estenocicrófilos son microorganismos que tienen un rango de temperaturas óptimas de crecimiento mucho más acotado, y que no crecen a temperaturas superiores de los 20 grados centígrados. También tenemos los microorganismos que llamamos poliextremófilos, que son capaces de sobrevivir y multiplicarse activamente en ambientes que presentan simultáneamente diferentes tipos de condiciones extremas. Entonces podríamos hablar, por ejemplo, de aquellos microorganismos que son capaces de crecer a pH muy alto, perdón, los alcalífilos, pero que además son capaces de hacerlo en presencia de concentraciones de sales muy elevadas, y que además son capaces de hacerlo a muy bajas temperaturas. Entonces ahí tenemos la combinación de tres factores, ambientales extremos, y en este caso entonces tendríamos la conjunción de esas tres condiciones, y los microorganismos poliextremófilos, que son capaces de vivir bajo un medio ambiente con esas características, son, por ejemplo, extremadamente útiles en la industria de los detergentes. También vamos a ver que los microorganismos que son cicrófilos y que al mismo tiempo son acidófilos, es decir, que soportan ambientes muy ácidos, y que al mismo tiempo soportan concentraciones de sales muy elevadas, son extremadamente útiles en temas de bioremediación de ambientes contaminados. Entonces hoy en día están floreciendo las investigaciones de microorganismos que son poliextremófilos, porque tienen características realmente muy, pero muy interesantes, sobre todo para la industria biotecnológica. Bien, ¿dónde los vamos a encontrar a esos microorganismos extremófilos? Evidentemente que esto es bastante obvio, ¿no es cierto?, sobre todo viendo lo que acabamos de presentar. Sin embargo, déjenme hacer un poquito de historia y plantearles algo que quizás no es tan evidente como pudiera parecer. Aquí tenemos a un famosísimo microbiólogo que lamentablemente murió el año pasado, Thomas Brock, que es el autor del famoso libro que utilizamos desde hace años, desde hace décadas, ¿verdad? La Biblia de la microbiología ambiental. Thomas Brock aisló, es muy famoso, entre otras cosas, porque a finales de los años 60 logró aislar en las aguas termales del parque de Yellowstone un microorganismo que todo el mundo, o todo biotecnólogo, o todo biólogo molecular conoce, que recibe el nombre de termos acuáticos. Se trata de un hipertermófilo, a partir del cual, entonces, en primer lugar, a partir del estudio en profundidad de este hipertermófilo, se logró, entonces, se descubrió que, obviamente, producía enzimas que son activas a elevadas temperaturas y una de ellas es la famosa TAC polimerasa, una ADN polimerasa, que se utiliza desde los años 80, desde mediados de los años 80, para la amplificación de ADN a través de la técnica, de la famosa técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR. Hoy en día sabemos la utilidad que ha tenido y la importancia que ha tenido este tipo de técnicas moleculares, por ejemplo, para el diagnóstico de enfermedades como la COVID-19 y la detección temprana de personas asintomáticas que, como sabemos, se convirtieron en un enorme riesgo para las comunidades, ¿no es cierto?, para las poblaciones. A mí siempre me gusta hacer el comentario de que cuando nos preguntan a los investigadores para qué sirve lo que usted está investigando o qué tipo de problema va a usted resolver con eso que está investigando, yo siempre digo que, en realidad, el conocimiento per se es el objetivo último, generar conocimiento es el objetivo último de todo investigador. Que ese conocimiento sirva para algo en el momento en que se genera debería ser secundario y este es quizás uno de esos ejemplos. En el momento en el que se descubrió y se estudió las características de esta enzima termoestable, quizás no se sabía muy bien para qué podía utilizarse. Sin embargo, hoy en día sabemos, y a mí me gusta exagerar un poquito con respecto a esto, ¿verdad? Hoy en día sabemos que es gracias a esto que la humanidad entera se ha salvado de una pandemia que ha podido ser muchísimo más desastrosa. A mí me gusta un poquito también provocar a mis estudiantes diciéndoles que, bueno, es gracias al trabajo de los biólogos moleculares que la humanidad entera ha sobrevivido. Soy un poquito... Al menos de eso. Al menos, al menos de eso. A mí me gusta exagerar un poquito, pero es un poco también para llamar la atención. Pero insisto, insisto en que esto es importante tenerlo presente, porque muchas veces nuestro dilema es cómo le explico yo a las agencias de financiamiento y cómo le explico a las autoridades de mi institución, de que lo que estoy haciendo es válido porque genera conocimiento. Y esa es la única razón que debería importar. Preguntémonos para... Imagínense ustedes, si alguien le hubiera preguntado a Marie Curie, ¿para qué sirve lo que usted está haciendo, señora Curie, Madame Curie? O Einstein, o a Watson y Crick, en el año 1953, ¿para qué sirve eso? Bueno, sí, gracias al trabajo de Watson y Crick, es que tenemos hoy en día técnicas como esta. Entonces, ese es un tema para discutir, para debatir, para conversar con nuestros estudiantes. Y ojalá así lo entendieran los directivos de este tipo de instituciones que financian la ciencia y la tecnología. Bueno, ¿a dónde buscarlos, entonces? Hablábamos en el caso de termos acuáticos. Bueno, Brock lo encontró en una de estas calderas de Yellowstone, pero hay otros microorganismos que nosotros podemos buscar en otros ambientes, por ejemplo, los organismos cicrófilos, evidentemente los vamos a buscar en ambientes glaciares, los buscamos en la Antártida, los buscamos en los glaciares andinos, los buscamos, obviamente, en los glaciares del Himalaya, los buscamos en el Ártico, pero hay otros sitios donde los podemos encontrar y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Aquí tenemos una imagen de hace algunos años, he estado yo con una de mis grandes amigas y colegas tomando muestras en uno de los glaciares de los Andes venezolanos, que ya hoy en día no existe porque han desaparecido por completo. Venezuela tiene el dudoso honor de ser el primer país moderno que pierde todos sus glaciares. Y en su momento, cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, todavía quedaban dos pequeños glaciares en la cima del Pico Bolívar, que es el más alto de Venezuela, y el Pico Humboldt, que es otro pico muy alto, aproximadamente 5.000 metros, y esos glaciares desaparecieron. Entonces, si no hubiéramos intentado hacer, y digo intentado porque lamentablemente debido a otras razones, posteriormente esos microorganismos que logramos rescatar, lamentablemente se perdieron, por otras razones que no tienen que ver con la ciencia, pues sencillamente esto que hemos hecho no lo hubiéramos podido hacer, porque los glaciares estaban desapareciendo frente a nuestros ojos, como está ocurriendo con todos los glaciares del mundo entero. Entonces, bueno, evidentemente que este es el tipo de ambientes donde tenemos que buscarlo, eso está clarísimo. Pero podemos encontrarlos también en ambientes poliextremos, como es el caso del volcán El Chichón, que queda en Chiapas, donde algunos de nuestros colegas y amigos de la red latinoamericana de extremófilos y de la red mexicana de extremófilos, están haciendo sus trabajos de investigación. Esto es un ambiente extremadamente extremo, valga la redundancia en este caso, altísimas temperaturas, presencia de una cantidad de metales disueltos, una acidez extrema, y allí se encuentran unos microorganismos muy interesantes. Obviamente me interesaba conversar con nuestros estudiantes aquí en el Instituto de Tecnología, acerca de los posibles ambientes extremos que podemos encontrar en Santo Domingo, donde están trabajando los investigadores dominicanos, como el Arroyo Colorado, las salinas del Parque Nacional Montecriste en la Isla Cabra, las aguas termales de canoa, los manglares de Punta Caldera, donde se están haciendo en este momento, se está trabajando activamente en el aislamiento de microorganismos extremófilos. En las dunas de Baní, hay unos hermosísimos proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Pero bueno, me han preguntado, digamos de alguna manera un poquito jocosa, en alguna de las reuniones que hemos tenido, ¿cómo vamos a hacer nosotros para encontrar cicrófilos si en República Dominicana no hay glaciares? Bueno, sí, es verdad que no hay glaciares como estos, estos son glaciares de la Antártida, estos son los glaciares venezolanos, que ya desaparecieron, el glaciares del pico Humboldt. Pero sin embargo, hay ambientes en Santo Domingo donde se pueden, se puede hacer bioprospección para buscar cicrófilos, uno de esos es el pico Duarte, que bueno, me entero, yo realmente fue una sorpresa para mí enterarme que República Dominicana tenía unas montañas tan altas. Y a 3.000 metros de altitud, he estado revisando los datos climáticos, y bueno, imperan, predominan las bajas temperaturas, inclusive en el punto de congelamiento y durante periodos muy extensos durante el año. Por lo tanto, ahí es seguro que se van a encontrar microorganismos cicrófilos, por lo menos cicrófilos, seguramente se pueden encontrar otro tipo de microorganismos. Pero además, esto es algo que nosotros no tenemos muy presente, el planeta Tierra es un planeta frío, a pesar de lo que podemos creer, no es cierto, es un planeta frío porque la criósfera, que es toda esa región del planeta Tierra donde el agua está en estado congelado durante al menos un mes al año, ocupa el 20% de la superficie terrestre. Pero además, los océanos que constituyen el 70% de la superficie terrestre, pues resulta que por debajo de los 200 metros de profundidad, la temperatura en los océanos es de 4 grados, perdón, de menos de 4 grados centígrados. Y resulta que me entero que en Santo Domingo, pues en República Dominicana, muy cerquita, pasa la fosa de Puerto Rico, que tiene 8.800 metros de profundidad, creo que es la fosa más profunda del Atlántico. Claro, yo sé que es difícil, yo sé que es difícil que se necesitan medios y que se necesita mucho dinero para hacer prospección en esos sitios, pero hay otros lugares donde se puede hacer prospección de este tipo de microorganismos. Entonces, esto es un poquito como para ampliar la visión que a veces podemos tener, bueno, ¿dónde voy a encontrar yo microorganismos extremos? ¿En qué ambientes lo voy a buscar? Pero vamos a ir inclusive un poquito más allá. Les voy a hablar del caso de un primito de termos acuáticos que es termos scotoductus, que también fue aislado y descubierto o se aísla frecuentemente en las aguas termales del parque de Yellowstone. Es un microorganismo, como les digo, muy emparentado filogenéticamente con termos acuáticos, como podemos ver acá en este árbol filogenético. Y como subtitulé esta diapositiva, pues la vida te da sorpresas, porque resulta ser que termos scotoductus ha sido aislado a partir de calentadores de agua, calefones, no sé cómo le dicen aquí en Santo Domingo, calentadores de agua. Ha sido aislado a partir de este tipo de aparatos domésticos. Y eso se ha publicado, entonces fíjense, se ha publicado recientemente en una de las mejores revistas en su área, que es la revista Extremo Files. Y vean ustedes que se trata de un grupo norteamericano que ha aislado y que ha detectado la presencia de estos microorganismos en aguas, en calentadores domésticos. Un trabajo muy lindo, por cierto, de ciencia ciudadana, que es algo que tenemos que empezar a explotar nosotros, ciencia ciudadana, es decir, tratar de organizar y de lograr la colaboración de personas que, aunque no son científicos, tienen el interés de colaborar con el desarrollo científico y con la generación de conocimiento. Y entonces pueden ayudarnos a hacer cosas que quizás nosotros no tengamos la posibilidad de hacer. Y en este caso se trata de un estudio donde al menos dos habitantes de cada uno de todos los estados de los Estados Unidos tomó muestras en su casa, en sus calentadores, y las envió al grupo que estaba haciendo esta investigación, obviamente con unas instrucciones muy básicas, ¿verdad? recibieron unas instrucciones muy básicas, se les envió los recipientes en los cuales debían tomar las muestras, y entonces estos investigadores, sin moverse de su laboratorio, han recibido todas estas muestras para hacer este estudio. Es un estudio realmente muy interesante. Pero la vida te da todavía más sorpresas, como decía, ¿no es cierto?, el poeta panameño. Este, resulta ser que termos scotoductus había sido ya detectado en agua caliente doméstica por unos investigadores de Islandia. Pero cuando me pongo a hacer la revisión biográfica, pues la vida me dio todavía más sorpresa, porque me entero que el propio Brock había aislado y había detectado la presencia de este tipo de microorganismos termófilos e hipertermófilos en las lavanderías y en el agua caliente de las casas, de, bueno, de algunas casas. ¿Vean? Un trabajo del año 1973. O sea que, resulta que en nuestros hogares también hay ambientes extremos, y que a partir de esos ambientes extremos podemos aislar microorganismos. En realidad lo que nos interesa a nosotros es el microorganismo, si es que queremos hacer algún tipo de desarrollo biotecnológico. Ahora, si queremos estudiar la microbiología de ambientes extremos, eso es otra cosa. Aunque, sin embargo, los ambientes domésticos también se pueden considerar extremos y han sido muy poco estudiados. De hecho, hasta donde yo sé, prácticamente nadie los estudia en nuestros países. Y es un área virgen que podríamos explorar y que nos podría permitir también despertar la curiosidad de nuestros estudiantes, establecer redes de colaboración, e inclusive, bueno, generar conocimiento susceptible de ser publicado. Y, ¿por qué no? Aislar cepas que pueden ser útiles desde el punto de vista biotecnológico, como ya lo vamos a ver, y probablemente sin tener que pasar por las agencias de control que a veces nos limitan tanto. Me refiero a las agencias de control, digamos, los ministerios que regulan el acceso a los recursos genéticos y biológicos de nuestros países. Me parece que el ambiente doméstico creo que no forma parte de esos ambientes naturales. Entonces, sería interesante pensar en la posibilidad de aprovechar esa oportunidad que tenemos. Entonces, bueno, les decía, esto, por ejemplo, la polimerasa termoestable de termos scotoductus ha sido aislada, perdón, ha sido clonada, ha sido purificada por algunos investigadores, y han visto, bueno, además de estudiar todas sus características, han visto que es útil para amplificar ADN a través de la técnica de PCR. Esto es una PCR hecha con, digamos, con fragmentos de diferentes longitudes, una PCR hecha con polimerasa de termos scotoductus. Interesante, ¿no es cierto? Pero además resulta que termos scotoductus tiene otros usos biotecnológicos, resulta ser que produce y acumula unas nanopartículas de oro que pueden tener utilidad en, digamos, en otro tipo de esferas, ¿no es cierto? Así que, bueno, como verán, se trata de una oportunidad que quizás deberíamos aprovechar todavía más. Una excelente colega de Eslovenia, buena amiga, gran amiga de Latinoamérica y extraordinaria investigadora, la doctora Nina Gunde, ha realizado un trabajo muy interesante también en espacios domésticos, y este es uno de ellos. Resulta que a ella le gusta muchísimo trabajar con hongos y particularmente con levaduras. Y en este trabajo, pues, ella ha hecho el estudio de la comunidad de microorganismos que colonizan los lavaplatos, los lavaplatos domésticos, los lavaplatos automáticos y los lavaplatos, bueno, los manuales, los normales, ¿no es cierto? Y al hacer ese estudio, ustedes ven esto que siempre nos aparece en la cocina, ese silicón lleno de una costra negra, que uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué horrible? Que además desprende el silicón, se fragmenta, sí, es horrible, no se puede sacar. Bueno, resulta ser que ese silicón está colonizado y está siendo degradado paulatinamente por una cantidad de especies de levaduras y de otros microorganismos que también presentan características de organismos extremófilos, puesto que están proliferando en ambientes donde están sometidos a cambios bruscos de temperatura, donde hay una cantidad importante de detergentes de manera permanente. Entonces, bueno, pues, la doctora Gunde los ha aislado junto con su grupo, obviamente, y los ha estudiado. Vean ustedes la gran diversidad que hay. Estos son simplemente en unos aislamientos primarios, ¿no es cierto? Pero, bueno, también, entonces, lo han hecho a partir de lavadores automáticos y, como les digo, han encontrado una cantidad importante de microorganismos, levaduras extremófilas, pero además muchas de ellas patógenas. Entonces, ese es otro tema, ese es otro tema interesante que también se puede abordar. Y aquí tenemos, entonces, algunos de los ejemplos de las placas con los aislamientos primarios a partir de diferentes puntos en el interior de esos lavaplastos. Entonces, las características de esas comunidades son, varían, y, bueno, pues, hay mucho que hacer y hay mucho que descubrir. ¿Por qué les digo que la vida te da sorpresa? Sigo con esto, que la vida nos sorprende, porque decíamos hace un rato, bueno, para aislar microorganismos extremófilos tenemos que ir a glaciares o al fondo del mar o tenemos que ir a las montañas. Pues resulta que no, porque también en nuestras casas tenemos ambientes fríos y tenemos, todos nosotros tenemos congeladores, refrigeradoras llenas de cerveza, muchos de, algunos de nosotros. Y en los ambientes frigoríficos también vamos a encontrar, vamos a encontrar, entonces, ambientes fríos en forma permanente y en esos ambientes fríos vamos a encontrar bacterias de diferentes géneros con características también típicas de organismos cicrófilos. Entonces, ahí también hay mucho que hacer, hay mucho que investigar. Vean, aquí les he puesto un trabajo publicado por un grupo de investigadores donde han hecho el estudio de bacterias cicrotróficas, fíjense que están utilizando el término que ya ha sido, digamos, propuesto que se elimine, a partir de congeladores a menos 20. Entonces, hay cosas que se pueden, que se pueden descubrir y hay un trabajo muy lindo que les recomiendo a nuestros estudiantes que revisen, que es un trabajo donde se aborda precisamente este tema de la diversidad microbiana en ambientes extremos, ambientes extremos en nuestros hogares, ambientes domésticos extremos. Y además, casualmente, cuando uno revisa un poquito la bibliografía, pues resulta ser que muchos de estos microorganismos extremófilos se han descubierto a partir del estudio de alimentos que, pues, se han deteriorado a pesar de que se suponía que tenían que estar a salvo del deterioro microbiano porque habían sido sometidos a diferentes procesos de conservación. Por ejemplo, alimentos como el jamón que tienen unas altas concentraciones de sal, pues resulta ser que hay microorganismos que son capaces a pesar de esa elevada concentración de sal de multiplicarse activamente. O inclusive alimentos que habían sido sometidos a radiación para, obviamente, matar a todos los microorganismos presentes en esos alimentos y, pues, resulta que algunos de ellos son capaces de sobrevivir como, por ejemplo, Deinococcus radiodurans, Deinococcus radiodurans, se descubre precisamente estudiando el deterioro de unos alimentos que habían sido irradiados, que habían sido irradiados y donde aparentemente no debía sobrevivir, no tendría que haber sobrevivido ningún microorganismo. Finalmente, les muestro como ejemplo de ambientes que nosotros podríamos, o hábitats que nosotros podríamos tratar de explotar para la investigación, un trabajo realizado por una querida colega de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay, la doctora Susana Castro Zawinski, que ha estudiado el microbioma intestinal de unos anélidos antárticos. Entonces, aquí ya no se trata directamente de ir a estudiar el suelo o los glaciares, sino de estudiar a los bichos que están en el interior de otros bichos. Y allí se descubren una cantidad de microorganismos que pueden tener aplicaciones biotecnológicas muy interesantes que producen todo tipo de enzimas que a su vez podrían ser muy útiles para desarrollar este tipo de protocolos y para obtener productos o desarrollar procesos biotecnológicos. Bueno, ¿cómo buscarlos? ¿Cómo buscarlos? Es bastante obvio, nosotros en primer lugar tenemos que hacer uso de las técnicas de cultivo, técnicas microbiológicas clásicas, quizás mejoradas ahora con todo esto de la culturómica, pero tenemos que seguir haciendo cultivo de microorganismos y es algo que también es importante que nuestros estudiantes comprendan, es decir, en la era de las ómicas, hoy tenemos tantas ómicas nuestros estudiantes y a veces nuestros colegas se deslumbran con tantas ómicas, metagenómica, metatranscriptómica, metabolómica, etcétera, etcétera, y olvidamos que las técnicas microbiológicas tradicionales, clásicas, son fundamentales para el desarrollo biotecnológico, porque ¿qué hacemos con describir la presencia de un microorganismo en un ambiente a partir de la secuenciación de su genoma? Si queremos hacer algo con ese microorganismo pues tenemos que aislarlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que caracterizarlo. Entonces, bueno, tenemos que pasar por el cultivo y obviamente hay miles de alternativas disponibles, simplemente aquí les pongo un ejemplo de lo que hacemos nosotros en el caso de los cicrófilos, obviamente tomamos las muestras en el sitio que tiene algunas particularidades extremas y luego sembramos diferentes tipos de medios de cultivo y luego nos toca esperar largos meses a veces porque estos microorganismos crecen a una tasa muy baja, crecen muy lentamente y bueno, cuando tenemos suerte pues al cabo de semanas o de meses de cultivo aparecen colonias en los medios que estamos utilizando y a partir de allí entonces podemos nosotros estudiarlos. Bueno, les voy entonces ahora a mencionar, a contar acerca de dos casos muy exitosos de investigadores latinoamericanos que han utilizado microorganismos extremófilos para el desarrollo de productos biotecnológicos, son solo dos casos que he tomado como ejemplo, hay muchos otros, así que déjenme presentárselos, les voy a hablar en primer lugar tengo que comentarles que se trata de productos que se denominan bioinoculantes que se utilizan muchísimo en agricultura, la agricultura hoy en día para poder nosotros garantizar la producción de alimento de manera sostenible porque bueno, la población está creciendo, ustedes lo saben, alcanzamos los 8 mil millones de habitantes la semana pasada y vamos rumbo a los 10 mil millones de habitantes en el 2050 y los 13 mil millones en el 2100, tenemos que alimentar a esa cantidad de gente y tenemos que hacerlo sin seguir destruyendo el medio ambiente con el uso de fertilizantes químicos o de pesticidas, entonces una alternativa de la agricultura sostenible es la utilización de los bioinoculantes que son productos a base de microorganismos que promueven el crecimiento y el desarrollo de las plantas y que además esos son los biofertilizantes los que promueven el crecimiento y el desarrollo como los que tenemos aquí presentados pero también hay otro tipo de productos que son los biopesticidas que permiten entonces controlar ciertas plagas o microorganismos patógenos que obviamente afectan a las plantas y a las variedades agrícolas entonces hay miles de productos de este tipo en el mundo entero aquí tenemos algunos de ellos simplemente para mostrarlo como ejemplo muchos de ellos se han desarrollado a base de géneros como risobium azotobacter azospirilum etcétera etcétera pseudomonas se utiliza muchísimo hongos micorrísicos también se incorporan en este tipo de productos y bueno y se trata de un mercado muy ávido un mercado muy ávido y realmente mil millonario el mercado de los biofertilizantes vean ustedes que se ha estimado que para el año 2026 ese va a ser un mercado de 3 mil millones de dólares estamos hablando de muchísima plata y en ese mercado bueno hoy en día están predominando los fijadores los productos a base de fijadores de nitrógeno hay otros productos que se han desarrollado a base de microorganismos que son capaces de disolver fosfato inorgánico en el suelo para que de esta manera las plantas lo puedan utilizar incorporar a su metabolismo y bueno y luego hay otro tipo de microorganismos con otras características a veces muchas a veces características diversas que hacen de ellos muy buenos biofertilizantes estos biofertilizantes actúan a través de mecanismos directos o indirectos los mecanismos indirectos fundamentalmente tienen que ver con el control de patógenos para que las plantas no se enfermen entonces lo que estamos haciendo es estimulando indirectamente su crecimiento protegiéndolas o lo que están haciendo estos biocontroladores es que están estimulando el crecimiento de las plantas protegiéndolas de esos patógenos y hay otros microorganismos que lo que hacen es que actúan como bioremediadores y entonces de esa manera mitigan el impacto que puede haber cuando compuestos xenobióticos o o o o o o tóxicos para las plantas están presentes en los suelos y por otro lado hay mecanismos directos que bueno dependen de una acción directa sobre la planta entonces ahí hablamos de bioestimulantes y de biofertilizantes entre estos microorganismos que promueven el crecimiento vegetal a través de mecanismos directos pues podemos hablar de aquellos que producen por ejemplo sideróforos los que producen hormonas similares a las hormonas vegetales aquellos que participan en la fijación del nitrógeno aquellos que producen volátiles compuestos volátiles que pueden entonces estimular el crecimiento de las plantas aquellos que son capaces de disolver los fosfatos inorgánicos en el suelo y luego a través de los mecanismos indirectos de biocontrol pues tenemos una serie de mecanismos que están implicados en la inhibición del crecimiento de esos patógenos tenemos entonces el primer caso es un caso que a mí me gusta mucho contar que es el de la doctora María Eugenia Farías la doctora María Eugenia Farías también colaboradora de la red latinoamericana de extremófilos y una de las fundadoras de la red latinoamericana de extremófilos es argentina trabaja en argentina desde hace muchos años bueno obviamente vive en argentina y ella durante mucho tiempo se ha dedicado al estudio de ambientes extremos ella trabaja vive y trabaja en una universidad de la provincia argentina si mal lo recuerdo en tucumán y junto a su grupo de investigación a lo largo de más de 20 años se ha dedicado a estudiar este tipo de ambientes extremos donde bueno pues ha descubierto una cantidad de cosas entre otras cosas unos estromatolitos vivos en unas lagunas que se encuentran en las cimas de estas montañas del norte de argentina en la frontera entre argentina y chile allí está ella junto con su grupo para la época para el momento ha estudiado ambientes hipersalinos ha estudiado todo tipo de ambientes y en uno de esos trabajos han descubierto en suelos de esta región algunos microorganismos que tienen características de promoción del crecimiento vegetal acá está un trabajo del año 2018 donde ellos reportan el aislamiento de ese tipo de microorganismos que en aquel entonces se presentaban como potenciales inoculantes de las semillas de soya ustedes saben que en Argentina y en otros países de Latinoamérica la soya hoy en día es uno de los principales cultivos y bueno desde el punto de vista de la economía de estos países es importantísimo digamos el ingreso que esto genera en la economía nacional en las finanzas de los países esta serie de microorganismos entonces tenían algunas propiedades interesantes y cuando hacen los estudios más allá es decir fuera del laboratorio en invernaderos directamente sobre plantas que son inoculadas con este tipo de microorganismos patógenos bueno encontraron uno del género exiguo bacterium que permitía un mayor desarrollo de las partes aéreas de las plantas comparadas con el control obviamente estos eran estudios en suelos muy pobres o en nutrientes o con un alto contenido de sales y de la misma manera esa misma cepa de exiguo bacterium permitía un mayor desarrollo radicular permite un mayor desarrollo de las raíces de este tipo de plantas eso es un trabajo del año 2018 en el año 2022 publican otro artículo también relacionado con microorganismos extremófilos que permiten mitigar el estrés producido por elevadas concentraciones de sales en las plantas de soya entonces estamos hablando de que obviamente de lo que se trata es de tratar de recuperar suelos que normalmente no se podrían utilizar para fines agrícolas porque tienen elevadas concentraciones de sal para estos fines en ese trabajo entonces bueno utilizando la misma cepa de exiguo bacterium y otras cepas de otros de otros géneros pues resulta que ellos demuestran que efectivamente logran obtener un mayor rendimiento cuando lo comparan con el control ¿verdad? aquí no lo voy a explicar en detalle pero vemos claramente que en todos los tratamientos experimentales los valores son superiores al del tratamiento control bueno pues resulta que María Eugenia y su grupo tomaron la decisión de fundar una empresa biotecnológica que se llama Puna Bio y esta empresa biotecnológica es la primera hasta donde yo sé en el mundo que produce biofertilizantes a base de extremófilos microorganismos extremófilos las demás biofertilizantes que se producen en el mundo entero es a base de organismos que no se consideran extremófilos y bueno en este momento ella y su grupo se dedican están sacando al mercado entonces un producto no es por hacerle publicidad simplemente lo pongo como un ejemplo de cómo se puede hacer la transición de la academia a la ciencia aplicada a la empresa pero a ver manteniendo una posición siempre muy solidaria es decir no hay lo que hay aquí no es necesariamente un interés de lucro son muchos años de dedicación muchos años de sacrificio muchos años de trabajo y este es uno de los productos que ellos en este momento están lanzando al mercado un producto que permite incrementar el rendimiento de las plantaciones de soya en un 15 10 a un 15% podrá parecer que es poquito pero cuando pensamos que son miles y miles de hectáreas millones de hectáreas pues no viene a ser tan poquito y que ha resultado tener una tasa de éxito que significa que una tasa de éxito donde se evalúa el comportamiento de parcelas que han sido biofertilizadas contra parcelas que no han sido biofertilizadas una tasa de éxito del 90% muy alto en comparación con otro tipo de productos comerciales que están en el mercado entonces esto es un caso exitoso es un caso exitoso además porque ha sido hecho de una manera muy respetuosa no solamente con el medio ambiente sino con los pobladores de esas regiones a partir de las cuales se han tomado se han aislado esos microorganismos es un caso que realmente vale la pena tener presente y el segundo ejemplo que quiero poner es el de una fundación boliviana que se llama Proimpa es una fundación que desde hace más de 20 años se dedica a hacer bioprospección en ambientes considerados extremos en el altiplano boliviano con la idea de lograr producir bioinoculantes que puedan ser utilizados para la producción agrícola en su país en Bolivia y bueno Proimpa ha desarrollado una cantidad de productos que comercializa a través de una empresa que es su brazo comercial que se llama BioTop pero Proimpa hace algo que a mí me parece todavía mucho más interesante y es que Proimpa le transfiere la tecnología a los agricultores pequeños agricultores de la zona de perdón de todas esas enormes zonas particularmente a los productores de quínua y bueno que como ustedes imaginarán discúlpenme que esté avanzando quiero mostrarles la fotografía de aquí está un ejemplo de transferencia de tecnología para que sean los mismos productores pequeños productores los que sean capaces de producir sus bioinoculantes bioinoculantes que han sido desarrollados gracias al trabajo de investigación de los investigadores bolivianos que están vinculados con esa fundación que les comenté hace un momento que se llama Proimpa entonces son dos casos ejemplares de cómo se puede entonces llegar a un producto o a varios productos a través de obviamente la investigación y de una manera de una manera solidaria con nuestros con nuestros países y con nuestros ecosistemas entonces a modo de conclusión podemos decir que bueno en primer lugar según nuestro punto de vista el planeta tierra es un planeta extremo que tiene obviamente algunas zonas que donde se suponía que la vida no era posible sin embargo lo es también sabemos que todos los ambientes extremos están colonizados por microorganismos vivos todos todos los ambientes extremos que el estudio de estos extremófilos permite conocer y estimar los extremos de la vida que año tras año vamos extendiendo cada vez más que estos extremófilos son fuente de metabolitos y enzimas que tienen un enorme potencial biotecnológico que conocemos todavía poco acerca de la diversidad de estos microorganismos y que hay que seguir estudiándolos hay que seguir conociéndolos hay que seguir descubriéndolos que en la medida en que los vamos los podamos comprender tendremos las claves necesarias para continuar con la búsqueda de vida extraterrestre que son muchas las biotecnologías que se pueden desarrollar gracias al uso de un recurso que además es renovable y finalmente que podemos hacerlo tenemos que creernos que somos capaces de hacerlo y por eso he presentado estos dos ejemplos ¿verdad? somos capaces de hacerlo en nuestros países como epílogo entonces les quiero contar una anécdota bueno como ustedes saben yo aunque soy uruguayo viví más de 35 años en Venezuela trabajé en Venezuela fui profesor de la Universidad de los Andes y la Universidad de los Andes es una universidad que queda en la ciudad de Mérida quienes dicen que Mérida es una universidad que tiene una ciudad por dentro y Mérida es una ciudad que está al pie de las montañas más altas de los Andes venezolanos cinco picos que están en el orden de aproximadamente a los 5.000 metros entre ellos el pico Bolívar que supera los 5.000 metros es el pico más alto de toda la cordillera de los Andes venezolanos y Mérida fue conocida durante mucho tiempo como la ciudad de las nieves eternas así se lo conocía también se lo conocía como la ciudad de los Caballeros pues ninguna de las dos cosas es cierta cuando nosotros empezamos a hacer nuestros estudios en el año 2012 2010 todavía quedaban esto es una nevada no son glaciares pero todavía quedaban un par de pequeños glaciares en la cima del pico Bolívar y del pico Humbold y nosotros empezamos a hacer nuestros estudios y bueno tomamos muestras subimos hicimos varias expediciones fabulosas pero también muy 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 difícil es verdad muy difícil llegar hasta los 5000 metros a pie y con unas mochilas pesadísimas y bueno pues resulta ser que esas nieves eternas aquí tenemos una fotografía de los años 50 se hacían campeonatos de esquí en Mérida esas nieves eternas bueno han desaparecido y esa es la razón por la cual una queridísima amiga Alejandra Melfo dice que bueno que la eternidad tiene un fin así que bueno muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias a los estudiantes que nos están viendo por Youtube espero que nos estén viendo o que nos vean algún día y no puedo terminar esta presentación sin volver a reiterar mi agradecimiento al Instituto Tecnológico de Santo Domingo y particularmente lo voy a personalizar en la figura de los profesores Luis Maroto y Yacet Rodríguez quiero también agradecer al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología de la República Dominicana a la Red Dominicana de Extremófilos quienes están haciendo un trabajo fabuloso en República Dominicana hay que apoyar a la Red Dominicana de Extremófilos obviamente a la Red Latinoamericana de Extremófilos y por supuesto a mi universidad que como dije al principio me ha permitido estar aquí hoy y durante toda esta semana bueno muchísimas gracias entonces por su atención ¿Tenemos preguntas? Ok bueno yo tenía tres preguntitas la primera es más aclaración aquellos microorganismos que se enquistan no son considerados extremófilos ¿correcto? los que forman quistes son más bien protosos entonces sí pueden haber pueden haber sí protosos extremófilos como no digamos que eso no es un criterio como para por ejemplo quizás te estás refiriendo los que forman esporas sí hay algunos que forman esporas hay otros que no forman esporas los que son capaces de esporular tienen efectivamente una ventaja competitiva porque bueno porque las esporas son formas de resistencia que permiten entonces mantener la viabilidad de esas células durante periodos prolongados y bajo condiciones extremas no es cierto pero también hay microorganismos que no forman esporas que pueden multiplicarse activamente en este tipo de ambientes y las últimas dos preguntas es acerca de la aplicación de estos extremófilos tanto para la bioremediación como para la biolixiviación esas son áreas que todavía son muy poco desarrolladas yo tengo entendido entonces ¿qué tipo de subgrupos de extremófilos sucedería que fuesen los más aptos para investigar para estas aplicaciones específicamente? gracias bueno si para la biolixiviación no no es un campo que esté que esté la biolixiviación bueno tenemos países como Chile como Brasil que tienen una industria minera una industria minera muy pero muy fuerte y en estos países se utiliza la biolixiviación desde hace décadas para extraer metales valiosos a partir de mineral de bajo tenor metálico entonces los microorganismos bueno luego hay otros países en el mundo Sudáfrica por ejemplo que también utiliza muchísimo esto y en este caso se trata generalmente de microorganismos acidófilos porque son microorganismos que como parte de su metabolismo energético producen gran cantidad de ácidos inorgánicos y esos ácidos inorgánicos obviamente acidifican enormemente el entorno extracelular y eso a su vez determina entonces que se puedan esos minerales que contienen esos metales pues se puedan se puedan disolver y los metales son liberados y luego se recuperan a través de otro tipo de técnicas electroquímicas básicamente pero entonces el problema es que el problema la consecuencia indeseada de la biolixivación es que se generan estos efluentes ácidos que es lo que llamamos el drenaje ácido de las minas que si no se tratan convenientemente pues van a a caer a los cuerpos de agua y entonces luego pasan cosas como las que nosotros conocemos en el río Tinto o aquí mismo en Dominicana hay un río que se llama Colorado que aparentemente tiene que ver todavía creo que no se sabe cuál es la causa de ese color pero muy probablemente está relacionada con la con la acidificación y con la este la presencia de este compuestos de hierro en esos en esas aguas y con respecto a la otra pregunta lo de la bioremediación bueno la bioremediación también es un tema es un tema que se está estudiando activamente porque se está tratando de digamos de desarrollar métodos biotecnológicos para el tratamiento de efluentes que estén o de suelos que están contaminados y entonces en este caso el tipo de contaminantes es muy diverso y dependiendo de cuál sea el origen de esa contaminación y el tipo de contaminante que esté presente en el suelo en el agua pues se se buscan se hace bioprospección en los ambientes para enriquecer durante las primeras fases del aislamiento enriquecer en aquellas poblaciones que son capaces de soportar la presencia de esos compuestos contaminantes tóxicos en concentraciones relativamente elevadas y una vez que se han enriquecido entonces esos cultivos pues a partir de ahí se hace el aislamiento y se continúa pero son realmente años son décadas de trabajo casualmente hace muy poco hace un par de días escuchamos a una colega chilena la doctora Jenny Bleymy que nos contó acerca de una experiencia que ellos tienen con respecto al desarrollo de unas técnicas que son amigables con el ambiente que están basadas en la utilización de enzimas técnicas que permiten remediar ambientes que están contaminados con diferentes tipos de pigmentos que se utilizan en la industria textil y que son extremadamente contaminantes entonces pues ellos han desarrollado un protocolo en base a distintos tipos de enzimas que son producidas por microorganismos extremófilos enzimas que permiten entonces disminuir la toxicidad de esos compuestos porque bueno digamos catalizan cambios químicos en esos compuestos que a su vez disminuyen su grado de toxicidad o sea que ahí también es un campo súper amplio para hacer investigaciones y en este caso los ambientes extremos tampoco están tan alejados de lo que podemos pensar porque ambientes extremos por ejemplo ambientes contaminados lo podemos encontrar en la ciudad en la ciudad ambientes contaminados con residuos de petróleo con hidrocarburos inclusive industrias que liberan y que han contaminado de manera voluntaria o no ambientes naturales y en esos sitios en esos suelos podemos encontrar ese tipo de microorganismos Sí doctor André una vez más muchas gracias por en primer lugar la amabilidad de acceder a nuestra invitación de que pudieras compartir con nosotros tus conocimientos lamentablemente es una lástima que no que no hayamos tenido el cuórum apropiado pero afortunadamente gracias a Intec también estamos grabando la presentación y las intervenciones yo tenía una pregunta Andrés no sé si recuerdas que estuvimos comentando sobre eso durante el congreso y ahora con las explicaciones suyas pues me vuelve mucho más nosotros mismos estamos creando ambientes extremos o sea el propio cuerpo humano y los animales y las plantas son en alguna medida extremos en algún momento y si analizamos nada más el tema de cuántos antibióticos a cuánta cantidad de antibióticos estamos sometiendo a nuestros microorganismos que viven normalmente nosotros ya está es una condición digamos más que suficiente para ellos adaptarse a ese medio y de hecho lo están demostrando al punto de que se están haciendo multiresistentes se están haciendo resistentes a determinados ambientes donde hay donde están esos antibióticos puede ser en realidad eso sea considerado como en el futuro como un tipo de extremismo por parte de los microorganismos sí bueno es una pregunta bien interesante y además es un planteamiento que habría que considerar porque en qué medida nosotros estamos efectivamente creando ambientes extremos en el interior de nuestro cuerpo o en nuestros hogares o en la periferia de nuestros hogares es algo que hasta donde yo sé no se ha abordado pero como casualmente se conversaba en este simposio que hemos tenido hay una serie de definiciones que merecen ser consideradas y merecen ser quizás corregidas o actualizadas entonces en qué medida nosotros yo no lo diría quizás con el tema de los antibióticos que podría ser sí pero cuántas qué cantidad de productos tóxicos no estamos nosotros consumiendo diariamente tóxicos en el sentido bueno para nosotros y también para los microorganismos que están colonizando por ejemplo nuestro microbioma intestinal hay países donde la gente se desayuna con Coca-Cola creo que en México creo que México es uno de esos países entonces estamos está sí estamos bueno la Coca-Cola pero por poner un ejemplo entonces estamos estamos introduciendo en nuestro organismo diariamente durante años durante años y años y años compuestos que sí efectivamente pueden estar seleccionando microorganismos y también pueden estar añadiendo algún grado de extremismo sí de extremismo sí a nuestro a nuestro cuerpo sí 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 entonces es muy interesante ese planteamiento y es algo sobre lo que hay que sentarse a pensar sí efectivamente y lo otro que me motiva a hacer un alto es que precisamente cuando estaba esto explicando sobre la colega que está trabajando el aparato intestinal el aparato digamos digestivo de un nematodo nosotros tenemos en la actualidad en la carrera de biotecnología hay dos estudiantes que están trabajando organismos en ambientes extremos precisamente en la salina y una de ellas está trabajando con el microbioma del aparato digestivo del pececito que resiste a esas características entonces o sea que es algo que en realidad indica que en el futuro podemos hacer colaboración muy importante desde el punto de vista de análisis metagenómico análisis de genoma precisamente de esos microorganismos que también son al final quienes garantizan que los organismos puedan resistir a esos ambientes si ciertamente ciertamente son microorganismos particularmente ese pez o parece que son varias especies pero en todo caso esos peces que aguantan esos niveles de salinidad tan altos tienen en su cuerpo sobre y dentro de su cuerpo tienen seguramente una comunidad de microorganismos que además de ser capaces de soportar esos niveles de salinidad tan altos cumplen otras funciones entonces probablemente se trata de microorganismos que son capaces de biodegradar algún tipo de compuesto orgánico pero que además son capaces de resistir esa alta salinidad entonces la combinación de esas dos cosas puede hacer de ellos un insumo valiosísimo para el desarrollo de algún tipo de proceso biotecnológico porque en fin los procesos industriales muchas veces se llevan a cabo en presencia de altas concentraciones de sales a altas temperaturas bueno habría que ver cuál es la temperatura que predomina en esas lagunas en ese lago cerca de Baní la temperatura promedio que puede ser muy alta porque creo que la profundidad es relativamente baja y entonces bueno hay muchas cosas que sí hay que estudiar ese microbioma intestinal hay que estudiarlo y hay que aislar y hay que aislar perfecto perfecto bueno muchas gracias entonces por sus preguntas bueno de verdad que que ha sido una charla interesantísima nosotros desde el lado de química que somos en esta área las representamos hemos aprendido muchísimo además de que hay una parte que el profe Maroto sabe que tenemos una casa en Salinas de Baní entonces ahora voy yo a promover sí ahora voy a promover eso de parte del área le hacemos este presente la verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí desde el decano nos envía porque está enfermito a través de Maroto y Yacet que mantengan los contactos con nosotros y que el INTEC está muy interesado en crear sinergias así que las puertas están abiertas y que esto sea el inicio de muchos proyectos muchísimas gracias maestra gracias gracias